En otras elecciones, lo vimos también en el País Vasco, por ejemplo, lo vimos en Galicia y yo creo que efectivamente no deberíamos dejar solo el foco en estos grupos marginales de extrema izquierda, sino que hay una responsabilidad, no actuaron por su cuenta y estamos con un partido en el gobierno, dos partidos que han creado este clima de violencia contra una formación política, que es la tercera fuerza parlamentaria, casi, vamos, allí había europarlamentarios como Germán Terz, había también senadores, había diputados nacionales y había muchísima gente que quería escuchar un mitin. Un mitin, ya, pero quiero decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el ministro del Interior, al hacer ese cordón absolutamente insuficiente que hizo y que ha descrito Germán Terz, porque, mira, cuando llegamos nosotros allí, yo me di cuenta de que, primero, había un círculo muy pequeñito, pero es que estaban con pancartas, es decir, tú puedes llegar y decir, oye, pues el cordón se lo han saltado y hay uno por allí, pero es que estaban posicionados, es decir, llevaban posicionados en un círculo muy pequeño, a sólo 12, 18 pasos, me parece que fue Santiago el que los contó, a muy poquitos metros, y es que yo vi perfectamente como una piedra, una piedra, una doquín, le pasaba cerquísima a Santiago Abascal de la cabeza y daba en un diputado nacional que es Ángel López Maraver, le dio la mano y le lesionó la muñeca, pero claro, si le dan la cabeza lo mata, entonces... Aquí en Los Intocables hemos tenido ocasión de hablar con dos diferentes sindicatos policiales y los dos nos han ratificado que el operativo fue insuficiente, que necesitaban más efectivos para acometer una amenaza como la que conocían que existía. Claro, pero Javier, además es que es la misma dinámica que hemos vivido, como te digo, porque en Sestau también cuando empezaron las elecciones en el País Vasco también hicieron un cordón insuficiente, ¿qué pasa? Que como bien ha dicho Germán, en Vox no nos amedrantamos, entonces vamos allí y lo denunciamos, además públicamente van todos nuestros militantes, nuestros simpatizantes y no tenemos ningún tipo de miedo a esto, porque parece que para empezar las elecciones...